1 Reset pues le deben traer buenos recuerdos veamos primero las características del jueguito, de quien era por ejemplo, la empresa que hizo este juego se llama Creative Spark el nombre del juego se llamaba Special Delivery y empezaba con un saludo de Merry Christmas and Happy New Year y después nos decía el año 1984 de Alali Software y aquí abajo les dejé la carátula de ese tiempo que venía como en los, como se llama en los cassettes como pueden ver en la carátula aquí aquí hay un rayo que eran una de las weas que tenía que luchar el viejo pascuero para que no muriera metamos una ficha y vamos analizando el juego porque este es de esos juegos que no se terminan nunca de lo único que tenéis que hacer es puntaje y apartamos la vamos a resetear y la vamos a meter vamos a meter el botón de Atari y partimos supuestamente en la casa del viejo pascuero y ahí le damos el trineo súper ordinario porque parecería que no tiene reno y ahí como pueden ver aparecen unos ángeles arriba que votan como los regalos o sea podemos deducir que los ángeles hacían los regalitos bueno, enemigos que tenemos acá son las nubes que por ejemplo abajo dice bag 4 bag 5 ahí llegó 6 si toco las nubes me quitan los bag ya voy a pasar de largo para que vean bueno ahí están las casas fíjense que voy a tocar una nube y me voy a quitar un bag, miren ahí tengo 5 la hora donde dice hours o sea debe ser your no sé, bueno eso son las vidas abajo está el puntaje y tengo que target 5 esa cuestión no... bueno ahí vamos a cachar ah target bueno ahí vamos a ir entendiendo ya, aquí nos vamos a estacionar arriba de una casa y lo bueno es tener la chimenea prendida para que no entrara el viejo pascuero entonces teníamos que esquivar teníamos que esquivar las llamas aquí el viejo pascuero llegaba colocaba una escalera y entraba a la casa, cachai la guay era como bacán este escenario y como que era de noche colores morados con negro y amarillo para destacar y como pueden ver en el segundo piso está el arbolito el viejo pascuero teníamos que dejarlo acá pim ahí ya dejamos todos los regalos y ahora va a poder escapar tenemos que buscar la llave de la casa esperamos que el pendejo ahí no nos pille porque esos monos que están ahí son cabros chicos y ahora tenemos que salir de la casa ahí palanca para arriba pim ya el viejo se va volvemos a tener la la bolsa vacía y ya todos los demás cagaron empezamos a agarrar más bugs y como pueden ver ahí hay un ángel malo porque hay un ángel malvado los rojos te tiraban regalos malos quizás que venía adentro entonces tenis ahí esquivamos otro cual es el principal enemigo que nos quitaba vida acá eran esos rayos esos rayos que aparecen ahí si yo toco un rayo me quita vida y aquí también si no la chuntó a la casa por ejemplo si no me estaciona bien también me quema la chimenea bueno me quedan 5 y bueno y aquí bajamos con nuestro viejito pascuero llegamos y la casa también cambiada el escenario hogareño cambiada totalmente ahora aparecemos arriba bueno en realidad siempre es la misma huea para que andamos con cosas pero no le podemos pedir mucho a un juego de Atari menos de ese año esperamos que el cabro chico se vaya allá bajamos dejámoslo pegarlo ah no no podemos por acá las puertas están cerradas cacha lo más divertido que ahí me puede ver de una puerta a la otra chucha si me toca me muero me pierdo una vía ya ahí ahí dejamos el regalo bajamos puta la hueá están llamando estoy ocupado estoy en reunión disculpen ya vamos a bajar acá tomamos la llave y ahora tenemos que escapar de la casa el mismo recorrido acá acá arriba está la hueá todo por el llamado ya bueno ahí pudieron cachar como uno pierde una vida y ahora tenemos que hacer lo mismo de recién vamos a seguir recolectando paquetes navideños mmm yo quiero ser puta quiero contarle algo las típicas anécdotas que uno cuenta cuando está recordando estos juegos que puedo recordar yo que este fue uno de los primeros regalos míos para un compañero de colegio estimado Carlos Larena compañero de colegio que que me invitó me acuerdo a su cumpleaños y y yo a veces regalaba jueguitos de video en cassette me compraba un cassette de Atari y lo grababa con la casetera con la radio doble casetera y los amigos que tenían a Atari yo les regalaba juegos y este fue el primer juego que regalé ups bueno hoy en día mi amigo ya se bajo bajo tierra debe estar en un mejor lugar que nosotros pero donde quiera que esté aquí recordándolo a usted señor ya todavía tenemos 5 back vamos a ver si lo entregamos acá vamos a seguir bajando seguimos bajando y ahí ya llegamos ya vamos a entregar este special delivery la soñía ya ahí está el árbol de Pascua vamos a cortar dejamos ahí el regalo bajamos Vamos a buscar la llave Tenemos la llavecilla Y escapamos Ya cumplimos con nuestra misión en otro hogar Bueno, ahora el escenario cambia también Tenéis que tener buena puntería Por ejemplo, aquí están las casas grandes Después viene... Vamos a ir como a las casas más pequeñas Puta, ahí perdí una vía, ¿ven? Me quedan dos vidas Pero yo creo que alcanzamos a mostrar todo el juego Si el juego es siempre lo mismo Pero para que vean el escenario que cambia más adelante Puta, la hueá, una vía Uy Tienen que tener más cuidado Especialmente con las nubes Ya, aquí Puta, de nuevo acaban Estas casas grandes El escenario cambia totalmente Cuando llegáis a las casas más pequeñas Cuando hayáis entregado hartos paquetes Bueno, aquí tenemos que tener cuidado con la Puta, el hueón malo, hueón Ya Miren, yo soy bueno para este juego Pero Es que hablar y toda la cuestión Es complicado Ya Hagamos la corta Ya entendieron todo el procedimiento del juego Les voy a mostrar ahora Como son las polas, hueón, más chiquititas Y creo que hasta ahí estamos Con nuestro pequeño review De Special Delivery En víspera de Navidad Ahí vamos con nuestro super trineo Por Puta, no sé Por montaña, hueón, no sé Ya tenemos Nueva Vamos a ser felices Aquí A la gente A ver No me trincan ya esto Ya Bueno, ya cachamos que hay que tener mucho cuidado al final Antes de llegar a la A la huella, se quedaron sin regalo A ver, acá al lado ¿A dónde los vecinos? Hay que tener mucho cuidado, hueón Al llegar abajo Porque ya cacharon que las llamas nos queman, po' hueón Oye, pero ¿Cómo hacen esa huella? Ah, hueón, como tan complicado Malito Malito A ver si puedo entregar acá, hueón Me quedan tres bien, hueón Malo, hueón Malo con el viejo más cuero Puta, se nota que no quiero la Navidad, eh Ya, vamos a cachar acá Ya, vamos rajado Hueón, ¿Delante está? ¿Cuándo? ¿What? ¿Una vida? Uy, la hueá complicada, qué onda Ya, vamos, vamos, vamos Bueno Se fue a la concha de su madre el Navidad este año El hijo pascuero se murió Uy, el hueón malo, hueón Qué onda ¿Cómo tan malo, hueón? Ya Última vida Última chance, hueón Ahí está la luna, ¿cacharon? Medio detalle Ya, vamos a ver Si podemos entregar los regalos por última vez, hueón Hagamos que esta Navidad sea feliz por último para los cabros chicos Oye, el trineo tiene como una cabeza de reno delante No traelo, no traelo, renos Y la hueita donde anda el viejo es como que es una nave espacial, hueón Parece un... Ya, con mucho cuidado acá, hueón Ya Voy a dejar la chimenea, hueón Ya Vamos Ahí el viejo apaga la chimenea Pone la escalera ¿Dónde estamos? Acá abajo Dejamos el regalo entonces Esperamos que el pendejo se haya Sacamos la llave Ya, pues bueno Y nos vamos Como le suenan las botas al viejo pascuero, ¿eh? Esto Ya, estamos pro Bueno, yo no puedo entregar nada porque tenemos Ahora El El back en pie Está vacío Vamos Ahí tenemos una Dos Tres Bien pegadita la montaña y con mucho cuidado con las nueve nomás Y con esos ángeles malditos que nos cagan Buena 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 Ya tenemos nueve back La vamos a entregar acá Ya Vamos viejito pascuero Tenemos que hacer felices A estas familias Con muchos regalos Ya Lo logramos Las botitas Entonces, claro Aquí estamos en el otro level Donde tenemos que dejar El regalo La llave Esperamos que ese pendejo se lleve a la cabeza Lo bueno Me andan buscando Igual a mi niño cuando chico me da Es un mono Ya Ya, listo Hicimos feliz A otra familia Puta Lavangel Maldito Vamos Ya Vamos Por la cordillera Por la cordillera El polo norte No sé Alguna cuestión así Deben estar allá Un resumen Del viaje que se pega Al viejo pascuero Claus Ya Ya Vamos a entregar acá Bueno El escenario muy bueno 1.0 al máximo Todo pixeleado Ya que el agua se pone más compleja Después de esta casa Yo creo que Empiezan a aparecer Las otras villas Primero que todo Vamos a agarrarlas ya Entonces Vamos a dejar Los regalos Y nos vamos a ir al tiro Esta casa fue fácil A ver Un pendejo Ya vamos Listo Ahí está Seguimos entonces Lo bueno es que Esos ángeles rojos No nos quitan vía Son igual que las nubes Que si las tocáis Es como que Te quitan Vag nomás Te quitan regalos Pero no te quitan vía Ahí me quitaron un regalo Ya vamos Ya Perfecto 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 Ya Tenemos 8 9 Y ahora deberían venir Las casas Pero por qué Siempre me saldrán Estas casas Así como Las grandes Vamos Ya Ya Listo Llegamos Cada vez Estamos más Pro Como pueden ver El juego no necesita Tanto así Tan ser bacano Un juego que igual Te entretenía Ahí O sea Es de habilidad No es de Vamos a esperar Acá en el medio De la escalera Dejamos el regalo Rápidamente Tomamos la llave Ups No nos vayan A pillar Ahí Estamos Pendejos Mándale pa' dentro Ya Uy Corre 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 Vamos Puede que agraba Para el otro lado ¿No? Se agraba ya Se va a evitar Ese guante ahí Entonces Tenemos que esperar Acá Que ese pendejo Baje Me abre la puerta Ya Que pase pa' acá Vamos Corre viejo No Uh Estuvo cerca Yo pensé que era un ladrón Cuando jugué por primera vez Esta web Pensé que era un ladrón No cachabas Un pendejo de mierda En ese tiempo Tenía cuánto 7 o 8 años Vamos viejo Listo Lo logramos Listo Ya que hay Pro en el juego Ahora te doy cuenta Que el juego Es muy fácil Hoy en día Esta güey No sé No le da ni para hacer Un juego de Facebook Ah Es otro detalle Que mientras más difícil Se ponía Los rayos eran Como más largos ¿Ven? ¿Cachai? Te bloquean el paso Entonces tenías que ir Pegado a la montaña Vamos viejito Pascuero Y el rosadito El güey Van pelotas Sí Ah Ahora parece que Vamos a las casas Con menos recursos Puta Cagaron Bueno esas son como Las casitas con menos recursos O más pequeñitas ¿Ven? Se quedaron sin regalos Porque no No le alcancé A repartir Ya A ver Aquí vamos a agarrar esto Vamos a seguir teniendo Cuidado con las nubes Igual el juego Es como entretenido Como para hacer el rato No sé Para poner solo un rato A la polola Bueno Ya toma Juegos de Special Delivery A ver si puede Entrar los regalos Vamos Ya Hay un juego Que se llama Up Up and Away Que era muy parecida A la gráfica Después le vamos a hacer Un review A ese juego Era como la misma onda De volar como un globo En ese caso Y ahora vamos a hacer felices Los niñitos de acá Aquí tenemos que tirar Los regalos ¿Ven? ¿Ven? Vamos a hacerlos felices A todos Me quedan 4 1 2 3 4 Bueno La última casa Cagó Pensemos que no viene Ahí Ahí Bueno Y eso Es todo el juego Eso es todo Lo que encontré En Special Delivery Más adelante El escenario no cambia O sea Lo único que Lo único complicado Que nos vamos a encontrar Más adelante Es como La velocidad De los ángeles De color rojo Que te tiran Los regalos más rápido Para que perdáis Los regalos que te tiran Los ángeles buenos Como pueden haberse dado cuenta Los láser O los rayos Que tiran las nubes Son más largos Y Al fin y al cabo Es como que claro Se va poniendo Difícil Difícil Hasta que te manda A la Killer Screen Hasta donde llegáis Nomás Vamos Listo Me queda uno más A esta La que hace al final A ver Puta Cagó Listo Ahora tenemos que Volver a nos la vuelta Bueno Eso es más que todo Special Delivery No les puedo Contar más Sobre este juego Porque Puta No tiene nada más Que mostrar Además de lo que Lo que han visto Ahora Que puedo opinar Yo Para la época Era la raja La gráfica Era genial Weón Puta Era como No sé Lo único malo Que era un juego De un player Claro No podía invitarte Un amigo A jugar Porque claro Y además Que costaba mucho Que te mataran Weón Serais bueno En esa época Jugando Tu amigo Al final Se aburría Y se ponía A hacer otra Weón Que buen juego Weón Bueno Ese entonces Special Delivery Espero que les haya gustado Este pequeño review De En el juego El recuerdo De Special Delivery Weón Y Y luego Vamos a seguir Estando haciendo Más Más review De otros juegos De Atari Weón De la época Weón Que weón Hoy en día Están olvidados En el recuerdo Los voy a dejar Entonces Con la musiquita De navidad Y me voy a comprar Los regalos Porque no he comprado Ni una weá Eso es por Estimados Les mando un abrazo A toda la gente Que ha visto El juego del recuerdo Durante el año A todos mis amigos A todos los que me conocen Les deseo Una feliz navidad Que lo pasen bien Con su familia Y Éxito Disfruten esta navidad Y a ver si Seguimos haciendo Videitos de juego del recuerdo Un abrazo Chau